Hoy en Cuadratín Querétaro, hoy último día para pagar a Guinaldo, ampliarán una vez más el aeropuerto de Querétaro, listo el menú del cerezo para Navidad, señalan a Gilberto Herrera de tráfico de influencia y amenazas, esto y más en Cuadratín Querétaro. ¿Qué tal amigos de Cuadratín Querétaro? Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros, que nos acompaña las noticias más importantes al momento. Señalan al senador Gilberto Herrera de tráfico de influencias y amenazas. El abogado Iván Favela, quien se ha destacado por su labor de defender a algunos adultos mayores que por causas irregulares no han podido acceder a la pensión del bienestar, denunció a Gilberto Herrera, senador de la República, de tráfico de influencias al interior de la Secretaría del Bienestar. Y no solamente de eso, sino también de amenazas de muerte. Para muestra, presentó documentos donde se demuestra que el hermano de Rocío Peniche, actual titular al frente de la Secretaría del Bienestar de Querétaro, trabaja como servidor público al lado de Gilberto Herrera. Su nombre es Ricardo Francisco Peniche Vera. Aquí el abogado calificó de incongruente a Gilberto Herrera, pues hasta la esposa de él está en la nómina. Afirmó que el propósito del senador y de su gente es hacerse promoción con fines electorales y para muestra está la filtración del audio de la morenista Ana Luisa Chávez, que amenazó a personas para apoyar la marcha de Maconí. Aseveró en entrevista para el medio Querétaro de verdad que Gilberto Herrera es incongruente al pedir la revocación de mandato de Mauricio Curi, cuando él mismo es una persona que no cumple con los preceptos de la Cuarta Transformación. Incluso aseguró que ha recibido amenazas de muerte por parte del exrector. El doctor Gilberto también tiene a su esposa trabajando en el Senado. A su esposa. A su esposa. Aquí está también el contrato de la esposa del doctor Gilberto Herrera. Entonces, ¿a qué vamos? Evidentemente, cuando no les conviene, no hablan de las irregularidades. Pero cuando ahora sí ven que algo hace gobierno del Estado mal, lo denuncian, que no está mal. Pero hay otro dicho que dice, ves la viga en el ojo ajeno, perdón, ves la paja y no la viga en el propio. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso en bienestar están haciendo las cosas mal. Están buscando puestos políticos, están buscando hacerse promoción personalizada y están olvidando el origen. El origen de los programas sociales que es con la gente. Ahorita hace mucha promoción en el perfil del doctor Gilberto Herrera Ruiz, el que mete un amparo contra el gobierno estatal. Qué padre, ¿por qué no le hace caso a 14 amparos de su familia Bienestar? Porque ahí dejo a todos los suyos. Pero sí, manda amenazar a mi hermano gemelo y a mí de muerte con su chofer, Víctor, y con su secretaria particular, Berenice Luna. Entonces, ¿en dónde está la congruencia? Para Cuadratín Querétaro, Ángel Rodríguez. El secretario de Desarrollo Sustentable en el estado marco del PRETE anunció que se alistan una nueva ampliación del Aeropuerto Internacional de Querétaro para finales del 2024 o principios del 2025. Pero no, tenemos terrenos disponibles, seis hectáreas del otro lado de la torre de control para hacer una terminal de pasajeros con nueve posiciones de contacto. Entonces, ahí empezaremos a crecer, ya tenemos cinco, vamos a estar en cinco posiciones de contacto. Por posiciones de contacto me refiero a pasillos telescópicos. Es una posición donde el avión se conecta a la terminal de pasajeros. La secretaria del Trabajo en el estado, Lidiana San Martín, recordó que hoy, 20 de diciembre, fue el último día para que las empresas cumplieran con el pago de la prestación del aguinaldo. Bueno, tiene que estar liquidado antes del 20 de diciembre, sin embargo, por propios acuerdos que establecen entre trabajadores y algunas empresas, señalan fechas anticipadas, pero obligación era antes del día de hoy. El coordinador de protección civil en el estado, Javier Amaya Torres, informó que ya se alistan albergues para el estado de Querétaro y atender a aquellos queretanos vulnerables que requieran de su uso ante la ola de bajas temperaturas. Bueno, son varios, pero por ejemplo, en el municipio de Jalpan, tienen ya listos los albergues en la zona del Madroño, en Landa de Matamoros también ya tienen listos las partes altas, tienen listos los albergues. Estuvimos nosotros supervisando esos albergues hace unas semanas, estuvimos también en Pinal de Amoles, Amialco también tiene listos sus albergues. Entonces, tenemos la capacidad en el estado para alojar a más de 9 mil personas en caso de una emergencia. Vamos a nuestra información en las principales. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se espera recolectar más de mil árboles al término de la temporada navideña. La recolección de basura domiciliaria será de manera normal los días 24 y 25 de diciembre en la capital de Querétaro. En el marco del Día del Policía, que se conmemora el 22 de diciembre, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, encabezó la entrega de estímulos económicos para 36 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y del comisionado del sistema penitenciario en Querétaro, Gustavo López Acosta, reveló que ya se tiene el menú de cena navideña que se servirá a los cinco centros de reinserción social de Querétaro. El menú para el 24 y 31 será acorde a la fecha. El 24 se brindará ensalada de manzana, pollo al acordon blue, espagueti, ponche y guiñuelos. Hasta aquí el resumen más importante de la información. Que tenga excelente tarde, cuídese mucho y recuerde seguir toda la información de Cuadratín Querétaro en las diferentes redes que tiene usted en su pantalla. Nos vemos en la próxima. Cuadratín Querétaro